Vamos a bailar Baila conmigo mijito, ándale baila conmigo Ven para gozar Esta noche la disco, cailemos allí El party baila cruzando, mucho swing, mucho bling bling Cuando te vi perreando, moviéndote bien Con tu meneo hasta abajo, tu tanga vi también Y en mi vida nunca he visto a nice girl like you Que tu cuerpo tiene movimiento para hacer boom 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 Porque seguimos bailando, hasta el amanecer Porque seguimos gozando, de lo que tu quieres ser Porque seguimos bailando, hasta el amanecer Porque seguimos gozando, de lo que tu quieres ser Sube, sube, sube Para gozar Niña me gusta tu cuerpo, me da calentón Quiero pegar tu ladito, coco posando reggaetón Mi muñequita sabrosa, no puedo estar sin ti No soy tu piedra preciosa, por eso estoy aquí Y sube, sube Porque seguimos bailando, hasta el amanecer Porque seguimos gozando, de lo que tu quieres ser Porque seguimos bailando, hasta el amanecer Porque seguimos gozando, de lo que tu quieres ser Para gozar Porque seguimos bailando, hasta el amanecer Porque seguimos gozando, de lo que tu quieres ser Porque seguimos bailando, hasta el amanecer Porque seguimos gozando, de lo que tu quieres ser Bailando sabroso Sube, sube Bailando sabroso Ul grinding Necesitó Mucha Lo que te imaginan Gracias.